Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En este caso, el relato que nos han enviado es conmovedor y habla a las claras de que hay muchas cosas que cambiar en este mundo todavía. La historia sucede en una tienda cercana a la casa de una estudiante universitaria. En esa tienda trabajaba un chico con síndrome de Down empacando las compras. Entonces, cierto día, mientras ella pagaba sus alimentos, fue testigo de un increíble suceso. Ella lo relata de la siguiente manera. Me encontraba en la caja de la tienda que frecuento para comprar mis alimentos. Ahí hay un empleado muy amable y agradable que se encarga de empacar las compras. Él es un chico con síndrome de Down que siempre empaca todo con mucho cuidado. Fue ese mismo día que tuve que presenciar la escena terrible que ahora les narro. Quiere esta, al agarrar una de las bolsas de tela, pero me doy cuenta que tiene un agujero. Yo le contesto, mejor esta otra, gracias. La mujer detrás dice, desee prisa por Dios. En ese momento, yo dije, apenas acabo de pagar y él lo está haciendo bien. La mujer de detrás contestó, así que eres igual de lenta que él. La gente anormal como ustedes deberían dejar de molestarnos a los demás. En ese momento, el chico, que se notaba ofendido, dijo, señora. Ella no es no lista, va a la universidad y señaló el logo de mi universidad en mi sudadera. Ella es realmente lista, se reafirmó. Yo en ese momento dije, y este chico es el mejor empacador de la tienda. Es muy cuidadoso y hace un trabajo excelente. Él terminó de empacar mis cosas y sabiendo que iré de regreso a la residencia, me ayudó a colocarme las bolsas al hombro. La mujer de detrás dijo en ese momento que, ahora también te ayudará a llevar tus cosas al coche. Vaya delincuente, quiero ver al encargado. Yo atiné a decir, señora, yo me voy, pero ¿de verdad quiere llamar al encargado por algo que yo le he pedido a él que haga? El chico, dirigiéndose a mí, dijo que tengas buen día. Y la mujer de atrás dijo en voz alta, mongolo. Hasta ese momento el cajero no había dicho nada, se limitaba a observar la escena con calma, pero entonces, en ese momento, dijo, señora, no vamos a permitir que discrimine de esa manera a un empleado excelente y un cliente habitual. Puede dejar aquí su compra. Nosotros nos encargaremos de regresarla a las estanterías más tarde. Por favor, retírese. La mujer ofendida, en vez de simplemente hacer caso e irse, comenzó a hacer un escándalo, que fue tal que terminó rompiendo una de las estanterías y tuvieron que sujetarla entre varias personas mientras el chico nos llevó a mí y a otro cliente detrás de las cajas para protegernos. Tuvimos que esperar a que la policía llegara y arreglara el asunto. Una semana después regresé a hacer mis compras una vez más y el joven me atendió de nuevo. ¿Vienes otra vez? Me dijo. Claro, le respondí. Él no solo no había hecho nada malo, sino que actuó con amabilidad en todo momento. Su sonrisa en ese momento alegró mi día entero y es algo que no se olvida con facilidad. Sabes, por desgracia, en el mundo aún no existen personas como esta señora para quienes existen los normales y los anormales. No estaría fácil hacerles ver lo equivocados que están y lo valioso que todos somos sin importar nuestra edad, sexo, color o si tenemos algún tipo de discapacidad. No nos queda más que ser amables con todos y dar el ejemplo de una sana convivencia y aprender a ser tan felices y buenos como lo son todos aquellos que viven con síndrome de Down ya que son las personas más amorosas del mundo. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus amigos. También, por supuesto, agradezco vuestros likes y comentarios. Les envío un abrazo fuerte y les deseo un muy, pero muy buen día. Gracias.